El frente, así como bien dicho. Yo quedé el frente grandote, así. Yo guardaré el acero en la cabeza, así un cerro grandote. Los cerros. Los cerros bacanos, venga. Sí, los cerros se hacen así. Ale, Ale, Ale. Pero ahora uno busca cuelos, así con los pelos con una serie cosquillita. Con los cabellos largos, con los cabellos largos, con los cabellos largos, con los cabellos cortos. Ale. No podía gastar. Tú tenés cabellos malos, esos cabellos tuyos son malos buenos. Llévalo a la iglesia mañana para que sea evangélico. Ellos son cristianos, pero no ves que está parado todo esto. Mi negro lindo, Dios mío. Los míos son ateos, los míos son ateos. Testigos de Jehová. Esos son testigos de Jehová, son inocentes. Son tranquilos. Los testigos de Jehová todo el tiempo, son capilos de puertos. Uno tiene que poner un puerto. Uno caza, uno pone un puerto dibujado. Digo Jehová. 20 horas estocando. Es tonto. Y después uno decide. Papá, decir temprano no puedes estar en casa, comer demasiado. No, yo. Yo tenía un jugo de aguacate como londrona y perejena. Con leche. Y tenerlo arroblado con coco. Leche para leche de coco. Leche para leche de coco. Leche para leche de coco. Yo hice un batido con leche de coco. Papá hizo unos batidos con leche de coco. Leche para leche de coco. Yo hice un batido con leche de coco. Lecancé en la mañana. Pero los chocos bebían los suelos. Yo no quería eso. Tú tienes un diablo del diablo. Tú tienes el culo que si tú te ríes. Y sale lo miedo así de una vez. Y eso es bacanísimo. Cuando suelo es así, suavecito. Y tú no dirás ni de cuenta. No di de cuenta. Cuando tú encuentras todo el miedo por ahí. Por los pies. Que te da esos bajitos. Como un cocodrilo muerto. Así, mi vida. Cuando yo besé a Carlos. Me podré todos los dientes. El diablo. Por eso tú estás así. El diablo. El beso a ti. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. No mira, eso es mentira. ¿Eso es mentira? Yo me kleine de 역iles y... Me tuve que ponerklen places. Él me dañado a mí. Me dijo que cuando tu oí veces. Tu pensabas que era un cocodrilo. Eras Radio. Él tenía un hombre del diablo. Porque ya tienes... De luna de miel. Sí. Yo te travaillé para adelante. Yo lo tenía para atrás. Y si. Para atrás. O sea, lo pelo que tiene mi huevo delante. tu lo tienes atrás en el culo, me tocó la puerta papá dijo yo plomeo y yo le dije el cédico tapado tu me detapó papá, el cédico tu donde tapas ese aquel oso por donde tiene mierda a eso tiene que tapar tu con los dedos, eso tiene culero ahí así no papá, así no así no se puede, idiota, imbécil, descarado y tu ven y lo ha dicho a mi última vez que tu haces eso papá y después venilo a mi, a que le besa a mi y que le pegame su cosa sucio de mierda de haitiano blanco papá no, yo soy haitiano papá, pero nacionalidad papá, mío, mío, mío tu nacionalidad americani americani, el diablo americani, si, el latene